Buenas, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender cómo iniciar sesión en el Banco del Caribe. Para los de Curzado y Bonaire vamos a colocar el número de cuenta bancaria, buscamos el token o online banking. Le incendemos en la parte de abajo, ponemos la clave secreta y pinchamos el número 1, que es para saber cuál es la clave que debemos de colocar. Al escribirlo le damos a iniciar sesión y listo.